El poder de la naturaleza es inmenso, nos inspira, nos relaja. Me gusta coger un poquito de esa esencia y plasmarla en cada jardín que hago. Por eso son Jardines con Alma. Soy Monique Briones y voy a hacer un jardín a tu medida. La distribución de estos espacios es muy habitual en la construcción de chalets pareados. Primero un jardín de bienvenida más pequeñito, luego un pasillo lateral más alargado y a continuación un espacio más grande dedicado al ocio y al disfrute. Este espacio principal cuenta con aproximadamente unos 50 metros cuadrados. Una parte está asolada y la otra es de tierra arenosa pero con un mal drenaje. Está en una zona de cultivo lo que hace que tenga buena tierra pero está mezclada con restos de la obra y escombros. Por eso vamos a tener que corregir un poco el sustrato añadiendo tierra vegetal y abonada. Las paredes son blancas lo que nos aporta mucha luz y también tenemos la valla gris. A ver cómo soluciono este espacio para hacerlo más interesante. Los pasillos laterales hay que saber lidiar con ellos. Son muy estrechos y tienen mucha sombra. Son meros lugares de tránsito pero si sabes jugar con ellos puedes sacarles mucho provecho. El jardín de la entrada es muy importante porque es lo primero que verán los habitantes de la casa cuando lleguen y también sus invitados. Es un espacio pequeño pero haré magia con él. Tengo que pensar mucho en este proyecto pero yo no soy una mujer de despacho. Me gusta inspirarme en la naturaleza. El jardín no tiene que ser únicamente visual. Tiene que transmitir sensaciones. Despertar los sentidos. Por ejemplo, el sonido de las hojas bailando al viento. Esta es la sensación que quiero transmitir en este jardín. No hay un jardín completo sin un buen sitio para relajarse y admirar las vistas. En este jardincito pondré uno. Uno de los retos de mi profesión es trasladar la inmensidad de la naturaleza a jardines pequeños y con altos muros. Mi objetivo es que en esta casa cuando salgan al jardín tengan esta sensación de amplitud. Ya tengo el proyecto de paisajismo más idóneo para este jardín. Caminar por la naturaleza me abre mucho la mente y me ayuda a inspirarme. Quiero causar un gran impacto en la entrada de este jardín. Por eso he diseñado una jardinera de acero corten con distintas alturas y distintos tamaños. Esto va a aportar volumen y hacer que este pequeño espacio sea mucho más interesante. Coronando la jardinera un ácer. Un árbol espectacular multitronco que robará todas las miradas. Para aportar profundidad al pasillo voy a plantar bambú y a sus pies plantas de bosque. El bambú es una planta muy zen y que acústicamente es muy relajante. Va a ser un pasillo de sensaciones. Los laterales de las escaleras son espacios que suelen estar ninguneados. A mí me gusta darles funcionalidad. Es un buen lugar para poner un huerto o cualquier otra planta que se quiera. Todo menos un barranco. Y llegamos al espacio principal. He ordenado los elementos decorativos pegándolos a la pared. Eso nos permite tener un espacio central libre para que se pueda jugar. Este espacio lo voy a tapizar con limpia. Una planta de muy bajo mantenimiento y poco consumo de agua. Todas las miradas de este jardín se van a ir a un mural de forja, acero corten con un diseño precioso. A su lado pondré un banco para que se pueda disfrutar del jardín desde otro punto de vista y también darle volumen a la pared. En este rincón del jardín pondré un árbol que será el protagonista vegetal del proyecto. Una larga estroemia que es un árbol que florece en verano y lo puedes encontrar en muchos colores. Para caminar desde el porche hasta la puerta de acceso a las zonas comunes, unas baldosas. Algo muy fácil de hacer y que resulta muy práctico. De mi mente al papel y del papel a la realidad. Me encanta este vivero. Tiene plantas muy sanas y muy vistosas. Con menos cantidad rellenas mucho espacio. Para este proyecto necesito unos bambús bien bonitos, un par de árboles, algunos arbustos y vivaces que añaden muchísimo color. ¡Wow! ¡Qué grande está este partenocisos! ¡Qué bonito! Como veis, si le dejáis, crece hasta el infinito. Y además, en otoño adquiere un color súper melancólico. ¡Ay, la madreselva! ¡Cómo me recuerda a mi tierra esta trepadora! Tan selvaje, de crecimiento tan indómito, con unas flores tan perfumadas. Una de las vivaces que voy a poner en el jardín es la dietis. Es una planta que me encanta. Se usa muchísimo en mi tierra, en Brasil, porque es una planta muy rústica, muy dura. Cuando las hojas crecen, hacen matas muy tupidas y las flores dan este aire etéreo al jardín. El protagonista vegetal del jardín trasero es este árbol de Júpiter. Es un árbol multitronco que en verano tiene una floración espectacular. Hay desde el color blanco, pasando por rosa, fucsia y morado. El bambú. ¿Qué os puedo contar del bambú que no lo haya dicho ya? Es una de mis plantas favoritas. La pongo en casi todos los jardines que hago. Hay muchos prejuicios con él, pero si sabes cómo plantar y dónde plantar, no te va a dar problemas. Toda esta fila me la llevo entera. La obra ya ha comenzado. El terreno es muy arcilloso y está muy compactado. Es la tierra que ha dejado la constructora al terminar la obra. Este tipo de sustrato no es el ideal para hacer un jardín, porque cuando llueve se encharca. Y adiós plantas. Si el suelo es arenoso, el agua se va por sí solo. Pero como en este caso es arcilloso, es fundamental hacer un buen sistema de drenaje. El drenaje es un sistema que permite que el agua acumulada en el jardín se vaya. En este jardín, como es más pequeño, he optado por hacer un único sistema de drenaje. Que es una zanja con una tubería perforada en el fondo, cubierta de grava de río. Ahora se echa la tierra y ya está. Pero hay más sistemas. Por ejemplo, para jardines más grandes se utiliza el de espina de pescado. Que van varias zanjas direccionadas a una central. Aquí mis chicos ya han hecho la ampliación del porche para poder ubicar la barbacoa. Y que así no esté tan cerca de la parte techada. Toda esta zona perimetral que se ve tan triste, los muros de color neutro y la valla gris, voy a intentar disimularlos. Con plantas, un mural, una fuente, elementos ornamentales que lo van a hacer mucho más agradable a la vista desde el salón y la cocina. Lo único que no puedo obstaculizar es la puerta de acceso a zonas comunes. Pero le daré un toque. Las escaleras y las zonas de paso son las grandes olvidadas de los jardines. Pero yo a esta le voy a sacar provecho. Aquí voy a poner el huerto aterrazado. Y en el resto de la zona de paso, el bambú. Que además de añadir profundidad, produce un sonido maravilloso con esta brisa que me acaricia los cabellos. Y por último, en la entrada a la vivienda, el jardín de bienvenida. Un espacio puramente ornamental, pero tiene que ser espectacular para recibir e ilusionar. Hemos empezado y este jardín ya tiene la base. Pero para que crezca, necesita un buen sustrato. La parte visible de un jardín es muy bonita. Las flores, el color. Pero un buen jardín necesita una buena base. Ya hemos hablado del drenaje y ahora nos toca hablar del sustrato. Enric, necesito tu asesoramiento con ese proyecto que tengo en manos. Tengo un jardín con árboles, tapizantes, van jardineras, de todo un poco. ¿Qué sustrato me recomiendas? Pues, Muni, como veo que tienes un poco de todo en tu proyecto, yo iría por algo, un sustrato universal. Que es un sustrato muy versátil que te puede venir bien para todo tipo de plantas en tu jardín. Como ves, aquí te he puesto un poco unos ejemplos de los sustratos, diferentes tipos de sustratos que hay. Sustratos, por ejemplo, para orquídeas, que es algo muy específico, igual que para cactus, que tiene arena. Es más arenoso, ¿no? Sí, es más arenoso. Luego un sustrato para acidófilas, que son aquellas plantas como los rhododendros o como las hortensias, que necesitan un pH más ácido. Y luego tienes aquí un sustrato universal que te irá bien con todas las jardineras, plantas y macetas de tu jardín, a excepción, por supuesto, de las acidófilas que hemos comentado, que necesitan algo un poco más específico. ¿Y qué hace que este sustrato sea más ácido? Lo que hace que sea más ácido es la cantidad de carbonato cálcico que se le ponen los sustratos para subirle el pH, porque el sustrato, la turba, es de naturaleza ácida. Entonces, si quieres tener un pH menos ácido, le tienes que meter menos carbonato cálcico y si quieres un pH más alto, por ejemplo, lo óptimo es de 5,5 a 6,5, le metemos más carbonato cálcico al sustrato. Vale. Esta, por ejemplo, que es una planta de maceta y la quiero pasar a una más grande, ¿qué sustrato me recomiendas? Esta es una gardenia y como ves, bueno, las gardenias necesitan un pH ácido, entonces iríamos a buscar un sustrato específico con pH más ácido. Y de esta forma, esta planta crecería más a gusto que si la remacetase en un sustrato, por ejemplo, universal. ¿El universal iría mejor, por ejemplo, con...? Sí, cualquier tipo de plantas, plantas así o los berberis también. El berberis, ¿no? Es un sustrato que tiene un poco más de estructura, que tiene la perlita y lo que haríamos sería favorecer el crecimiento y la creación de nuevas raíces. ¿Y qué es la perlita? Mira, como ves, las perlitas son estas bolitas blancas que vienen de un mineral que se calientan a muy altas temperaturas y explota, como una palomita de maíz. Entonces tienen esta forma que lo que hace es dar aireación y drenaje al sustrato. La diferencia entre estos, como ves, este es un producto un poco más oscuro, este es un producto, el afidófilo, que no tiene perlita. Las materias primas son diferentes, lleva tumba rubia, tumba negra y fibra de madera. También lleva un poco de arcilla y, a diferencia de este, es un producto que tiene un poco más de capacidad de retención. Este es un producto también que tiene una buena capacidad de retención porque tiene tumba negra, pero es más esponjoso. Entonces lo podemos utilizar para todo tipo de plantas. Esta está hecha también con turba rubia, fibra de madera y arena de sílice para darle un mejor drenaje también para los cactus. Y esta de aquí está elaborada a base de corteza de pino y turbayes específica para orquídeas. Hablas mucho de la turba. La turba es esto, ¿verdad? Sí, Monique, te he traído un bloque de turba. Estos bloques los sacamos de nuestros pantanos, que son turberas degradadas, y estos son fijadores de CO2. Es decir, nosotros para restablecer esas emisiones de CO2 lo que hacemos es utilizamos materias primas alternativas a la turba, como ves, la perlita, la fibra de madera, etc. Y renaturalizamos los pantanos al mismo tiempo que extraemos la turba. Es una renaturalización en paralelo. De forma que cuando terminamos el proceso se queda un pantano de nuevo y le devolvemos a la naturaleza lo que le habíamos quitado. Genial. Pues, Enric, creo que con la información que me has dado puedo asegurarme de que el jardín crezca sano y bonito. Perfecto, Monique. Y espero que me envíes las fotos para ver el resultado. Cuenta con ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Como cambia todo cuando llegan las plantas, la frialdad del acero, la rudeza de los muros, todo encuentra su lugar cuando llegan mis chicas. Aquí he puesto ya el árbol de Júpiter, un maravilloso árbol multitronco que quedará espectacular acompañando la fuente. En todo este espacio va a limpia, una planta tapizante y cubresuelos perfecta cuando quieras consumir poca agua y tener bajo mantenimiento. Va a ser una deliciosa alfombra en este espacio. Un consejo para vosotros que queréis aprovechar la versatilidad de la limpia. Una vez plantada, es muy importante quitar todas las malas hierbas que van saliendo. Que no son malas hierbas, son solo plantas que no están en su sitio, pero es importante quitarlas. Si lo hacéis bien, en tres semanas tenéis todo tupido. El secreto de un jardín de éxito es un buen sustrato. Es fundamental para el buen desarrollo de las plantas, así como el agua y el drenaje. Una vez plantadas, hay que encharcar bien el suelo para que tengan de dónde beber. En los espacios pequeños, lo ideal es crear profundidad. Por eso, en este pasillo he jugado con el bambú para dar esa sensación de bosque. Este pasillo es ideal para plantar bambú. Al estar solado, es mucho más fácil recoger las hojas. Y al estar contenido por una jardinera, impide que la planta se expanda. Tengo una debilidad por los áceres. Además de ser árboles muy vistosos y elegantes, en otoño adquieren un color que es un auténtico espectáculo. Este va a ser el emperador de la entrada. Me encanta. No puede quedar más bonito. Arigato. 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 el agua es vida es el alimento de las plantas y las plantas son el alma del jardín además la lluvia me hace recordar a mi tierra a brasil donde puedo recoger agua de las hojas después de una tormenta tropical y este jardín tiene un pedacito de mi alma porque cuando haces las cosas con pasión este es el resultado me encontré con un espacio con la tierra complicada pobre en fertilidad y con un mal drenaje eso lo hemos corregido aportando tierra vegetal y haciendo un buen sistema de drenaje como veis ha llovido bastante y la limpia ha bebido todo el agua que ha querido y lo demás ha drenado perfectamente creo que el conjunto del jardín ha quedado muy armónico tenemos la fuente con su murmullo relajante un banco para sentarnos el manto verde conformado por la limpia un camino de baldosas y una variedad de plantas que seguirá creciendo con todo su esplendor la fuente es espectacular es de acero corten y retroiluminada y tiene un diseño troquelado que nos deja ver cómo pasa el agua por detrás enmarcando la fuente tenemos dos árboles de júpiter en este caso tienen las flores color lila pero pueden ser rosas fucsias blancas me gustan los árboles multitronco porque tienen más volumen es buena idea poner plantas tapizantes bajo estos árboles porque cubren el suelo aportan color y mucho movimiento perimetrando el jardín tenemos un banco de estructura de hierro revestido con porcelánico de imitación madera y a continuación una jardinera con vitex es una planta muy versátil porque crece muchísimo y tiene dos floraciones al año además de muy bonita en su base tenemos la nepeta que es una planta que florece muchos meses al año y en el suelo tenemos salvia que añaden volumen y tapan el frontal de la elevación que hicimos para la barbacoa en esta jardinera de acero corten he puesto andinas son plantas arbustivas que aún tienen que crecer bastante pero son muy versátiles porque tienen cuatro estaciones al año color otoñal flores y frutitos en su base he puesto era grotes es una planta vivaz que da mucho color tienen muchas florecitas y es de muy poco mantenimiento estas son las abelias son plantas arbustivas que crecen bastante y que puedes tenerlas podadas con formato que quieras o que las puedes dejar silvestres lo único es que tienes que saber bien la época que podar para no perder la floración huele de maravilla para aprovechar el hueco de la escalera y no tener un barranco hemos hecho terrazas y he decidido plantar vivazes en este lado tenemos agapantos que aún tienen que crecer bastante pero tienen unas flores espectaculares en verano aquí tenemos tumalgia que es una planta muy graciosa porque huele a ajo aunque no tenga nada que ver con el ajo un pastel estrecho sin más y lo he transformado en un rincón zen uno de los sitios más bonitos de la casa cuando sopla el viento es un regalo para los oídos el regalo de bienvenida a esta casa es un ácer japónico esta variedad es la disectum que tienen las hojas más delicadas se entiende muy bien con el bambú ya que ambos son de origen asiático el ácer corona una serie de jardineras de acero corten donde he puesto plantas vivaces detrás el salvia guaranítica que es de mi tierra pero se adapta muy bien a casi todos los climas también he puesto persicaria en plexica o le suele tener flores rojas o también blanquecinas en la esquina el penicetum orientale hay muchas variedades de penicetum pero ese es el que más me gusta porque la inflorescencia es muy delicada y añade mucho movimiento al jardín también tenemos dietes agapantos salvia y como no lipia porque mejor tapizante no hay y para no tener que hacer zig zag en la entrada he puesto unas baldosas más favoreciendo el movimiento y añadiendo diseño y en este espacio de bienvenida de la casa me despido ha sido un placer acompañaros en el proceso creativo y de cambio de este pequeño jardín un jardín con alma un jardín a tu medida y abajo tenemos más vivaces y la otra de bienvenida a la deja de meter palabras que me complica la tierra a la misma. Ya, pues está bien, está vieja, está bien ¿cómo se llama esta? ya, de nada adiós pero está valido, está al final Gracias.